¡Vamos, hermanos! El Papa de huir de lunes, lindos, donnas del exilino, masculino. ¡Vamos, a chorus! ¡Vamos, Romario! ¡Ramos Chile! Se ha de cerrado, eh. Todos losquería que tienenALD 2016. Sí. Comida, vamos, comida. Vamos, comida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, ¿verdad? Yo quería parar el fin de llevar la comida. Gracias a ti. Si lo haces, no hay vuelta. Se quedan mirando a un piqueludo. No, este tipo. No, este tipo. Vale. Vale, ¿cómo salió? Atención. Sí, acuérdate. Atención. Si comunicas a todos los señores de los candidatos o de los candidatos que acá en el segundo nivel se encuentran unidos los candidatos para que quieran a los padres. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Ahora empieza lo bueno. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Mauro! ¡Venga Tidán! ¡Venga Tidán! ¡Venga Tidán! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no te preocupes! ¡¿Cómo se dan para los tinteros?! ¡Aguanta miralla! ¡Aguanta miralla! ¡Ah! ¡Aguanta! 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 ¡Eso! ¡31! ¡Gracias!